Gracias a todos los amigos que estén con nosotros Una de las grabaciones de Uber Ruiz No sé qué tiene que esta canción Pero la gente le ha gustado y eso es lo más importante Gracias a la gente que ve los videos También con mucho gusto Aquí se va Se llama La Vaca Lola y dice así con mucho gusto Para conocer a todos los amigos La Vaca Lola 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!